¡Hola Bikers! ¿Cómo están? Pues les traigo un nuevo video Así es, en este video les voy a enseñar Cómo lubricársela Así que si tú quieres saber cómo lubricártela Quédate a ver este video Y bien chavos, pues gracias por quedarse A ver este video Y como lo mencioné hace rato Si quieres que te enseñe a lubricártela Pues bueno, primeramente te tengo que decir Que para que te la puedas lubricar La tienes que tener bien bien parada Exactamente bien parada en su caballete Si no la tienes bien parada en tu caballete Igual lo que puedes hacer es ponerle unos bloques Por ejemplo, aquí en esta parte le metes unos bloques Le metes unos tabiques Y que quede bien bien parada ¿Ok? Para que la cadena pueda girar libremente Si tú ya la tienes bien dura O la tienes bien aguada No importa que la tengas muy larga Muy corta Muy gruesa ¿Si? Igual Para todos es lo mismo ¿Y qué vamos a utilizar? Pues bueno Chequen Aquí yo tengo el lubricante de cadenas Que es el que yo voy a utilizar Para podernos la lubricar Realmente esto de la lubricada es Bastante sencillo Es bastante fácil Lo único que tenemos que hacer Es irle Echando con esto Aquí en la parte de la Cadena Tengo lubricante Aquí está la cadena Y yo te recomiendo Irle echando Por acá por la parte de arriba Porque hay unos que Que les ocurre irle echando acá Por esta parte de abajo Ten mucho cuidado Porque Si tú le metes los dedos aquí Te los podía agarrar Igual y hasta que quedas sin dedos ¿Eh? Este Así que ten cuidado Disculparán lo muy grosillo de la moto Pero pues ahorita con estas lluvias Igual y Ya saben Cómo se ponen las motos ¿Si? Entonces este Si a tu cadena también Ya les falta Una buena lubricada Pues Yo te recomiendo que compres Un lubricante De cadena Si Hay a muchos que les gusta echar el aceite La verdad es que no recomiendo el aceite O Algunos Le echan grasa Pero igual y también no la recomiendo Si se dan cuenta Este es Este De grasa líquida Y con esto Mucho más fácil Irlo lubricando Para que te quede bien lubricada ¿Si? Lo que tienes que hacer O la intención de esto Es que Toda esta parte de aquí De De adentro Todos estos pivotitos Vayan quedando bien Bien lubricaditos ¿Si? Si tu cadena ya está Muy 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 reseca Si Si ya la tienes muy dura Muy oxidada Ahorita por esta temporada De las lluvias Pues ya le hace falta Una buena lubricada Así que Puedes ir al ubicando Poco a poco Algunos Prenden La moto La ponen en primera Y dejan que Solito vaya dando Pero No lo recomiendo Mucho Es mejor De esta manera Que vaya quedando Bien 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 Lubricadita Que pensaron Al inicio del video Este vada Ya va Ya va a decirnos Como Como lubricarnos La Pues si exactamente Como lubricarse La pero Lubricarse la cadena Chavos No anden de malpensados Bien Porque El que En pan Piensa Es porque Hambre tiene Así que Tranquilos Chavos Diquenla bien 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 Que quede bien Listo Chavos Si Ya esto Solito Solito Va a empezar A Bajando Si Y Pues igual Y Revisen Su Ulgura En este caso Pues Ahí todavía Todavía aguanta Esta Cadena Si 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 Tu la tienes Te tiro Muy 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 Tiesa Aflójale Aflójale Ya por ahí Había dejado Un video Donde Te Enseño A ajustar La cadena Va Igual De todos modos Este En la descripción Voy a dejar El link Para que Lo cheques Si Si Esta muy floja Si ya la tienes Bastante Wanga La cadena Chavos Este Igual Y Este Pues igual También hay que darle Otra Apretada Recuerden Aquí están los Tensores Y con esto La vamos A estar Ajustando Para que Quede bien Si Hay que estar Lubricando La cadena Cada vez Que se requiera Porque Recuerden Que se reseca Se oxida Y pues Esto puede Ocasionar Que se te Tuerza La cadena O Incluso Que se llegue A reventar Vale Así que Si Igual Y Puedes usar Este tipo De lubricante O puedes Conseguir Algún otro Estos lubricantes Realmente Son bastante Baratos Los venden En las Faccionarias Si No se Yo creo Que me costo Como unos Treinta Treinta y cinco Pesos Más o menos Y Te dura Bastante Tiempo Trae Bastante Si Y pues Bien Chavos Si les gusto Este video Denle like Suscribanse Activen la campanita Y compartanlo Compartan El video Los angachos Para que seamos Más Suscriptores Va Bien amigos Bikers Así es como Te tienes que Lubriar la cadena De tu motocicleta Si te diste cuenta Realmente Es muy sencillo Es muy fácil Es algo Que se tiene que hacer Muy rápido No te toma Más de diez minutos Hacerlo Yo creo que Están siete minutos Ya Y hiciste eso Y bueno Espero Que pues estos videos Te estén Agradando Si Y Este Pues esperamos Que si te suscribas Y que compartas Para que de esta manera Podamos ser Más Todavía Y así Seguir motivado A estar subiendo Más videos Así que Nos vemos En el siguiente Video Más videos